Estamos tratando de desarrollar, iniciando con un plan piloto para la atención integrada a víctimas y contando con el apoyo de un equipo multidisciplinario de la Fiscalía General de la República, Policía, Seis de Cibre, inclusive la Unidad de Género del Ministerio. Así se expresó esta mañana el director de la Policía Nacional Civil, Comisionado Carlos Asencio, durante el lanzamiento de la campaña Nadie Puede Ponerte Precio, la cual está dirigida a la orientación de niños, niñas y adolescentes para evitar ser víctimas del delito de trata de personas. La referida campaña está siendo impulsada por la ONG Internacional, Save the Children, en nuestro país. La campaña de divulgación masiva comprende la colocación de afiches, cuñas radiales, mupis y promocionales en autobuses del transporte colectivo, especialmente en rutas interdepartamentales que conducen a las rutas fronterizas del territorio nacional. ¿Qué dicen que puedo ganar dinero si envío una foto sin ropa, con mi nombre, donde vivo y donde estudio? Uy, qué feo eso. ¿Quién puede mandar esos mensajes así? Contala a tu papá o a tu mamá. Nadie Puede Ponerte Precio, Campaña de Save the Children y la Policía Nacional Civil. En el marco de este proyecto, y reconociendo que hoy es el 23 de septiembre, día que ha sido designado como el Día Internacional contra la Trata de Personas, Save the Children, junto a la Policía Nacional Civil, están una vez más uniendo esfuerzos para la prevención de la trata de personas. A través de la campaña, Nadie Puede Ponerte Precio. El director de la PNC sostuvo que este es un delito que se tiene que combatir y por ello la Policía, a través de la División de Fronteras, ha elaborado un plan piloto para la atención integral a las víctimas del delito de trata. Con el propósito de darle un tratamiento a este delito, la Policía también ha capacitado hasta hoy a un total de 1.295 miembros policiales de las cinco regionales de seguridad pública y personal del área de investigaciones, específicamente a agentes de las divisiones de finanzas, antinarcóticos, puertos y aeropuertos, sistema de emergencias 911 y policías binacionales. Durante el presente año, el Departamento de Prevención, en coordinación con el Departamento de Investigaciones de la División de Fronteras, ha detenido a ocho personas por el delito de trata. Mientras que en el rubro de condenas, hasta hoy se contabilizan 15 casos cuyas penas oscilan entre los cuatro y ocho años de prisión. En este, no admite conciliación. Secretaría de Comunicaciones de la Policía Nacional Civil